Mi nombre es Delgado, Lorenzo Delgado, investigador privado. Este empleo no siempre es tan glamuroso como parece. A veces es frustrante no encontrar pistas. Esto me viene sucediendo a este último tiempo, tras investigar el asesinato del chavo. Ninguno de sus más cercanos parecía saber nada al respecto, lo cual solo logró frustrarme más. ¡Gracias! Fue cuando me encontraba revisando el caso nuevamente, justo antes de ponerme mi parche de nicotina. Cuando ella llegó a mi despacho, era el tipo de mujer capaz de conseguir lo que fuera con tan solo chasquear sus finos dedos, y yo estaba dispuesto a dárselo. Su perfume olía a problemas, y me encantan los problemas. Tenía las mejores piernas que he visto en mi vida, y suficientes curvas para marear a cualquiera. ¿Usted es Lorenzo Delgado? Eso depende. ¿Usted quiere que lo sea? Me dijeron que usted podía ayudarme con mi problema. Le dijeron bien. ¿Qué fue eso? ¡Ya no aguanto más! ¡Voy a explicar! No es nada, descuide. Lo lamento. Ahora me tengo que ir. ¿Qué le parece si seguimos esta conversación en el restaurante Media Luna, a las nueve en punto? ¿Restaurante Media Luna? Esta chica me saldrá más cara de lo que habitualmente me sale. Ha sido un placer conocerla, inspector. ¡Te lo advertí! ¡No! ¡Espera! Hola, preciosa. ¿Me demoré mucho? No mucho. La verdad es que aún no pido mi plato. Ya sabes qué vas a pedir. Sí, creo que pediré un fondu. ¿Un qué? Un fondu. ¿Fondu? Fondu. Al diablo. Pediré arroz con pollo. Fue entonces cuando le dije ¡No me importa si estás embarazada o estítica! ¡Pero a mí nadie me adelanta en la fila! Debe haberle disparado. Pero después de todo estaba embarazada. Inspector, eres un hombre rudo. Y me encantan los hombres rudos. Tú tampoco estás nada mal, muñeca. Pero basta de hablar de mí. Aún no me dices qué puedo hacer por ti. ¿Qué le parece si antes de eso hacemos un brindis? ¡Qué tonta! No te preocupes, muñeca. Yo lo levanto. ¿En qué estábamos? Ah, sí. El brindis, cierto. Salud. Oh, no me siento muy bien. Oh, no me siento muy bien. O sea, primero mi cola y ahora esto. No, no están. Pero ¿dónde diablos estoy? ¡Mis riñones! ¡Mis riñones! ah ah sí ¡Suscríbete al canal! ¡Hu! 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 ¿Pero qué es esto? ¡Es el almuerzo de mi familia, concha tu madre! ¡Hu! 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 ¡Hu!